bueno a todos bienvenidos a canal dan en esta ocasión te traigo este vídeo tutorial de cómo crear tu imagen iso de windows 11 para la build 22 mil puntos 71 sin tpm antes de comenzar el vídeo no olviden suscribirse en el like comente en el clic en la campanita para que reciban notificaciones bueno en este vídeo les voy a mostrar cómo incluir la dll en la imagen iso si tú no puedes instalar windows 11 por el tpm entonces ya una vez que nosotros tengamos descargada la imagen iso que les mostré en el vídeo anterior lo que debemos de hacer es que les voy a dejar el enlace de la dll que tienen que descargar y deben descargar lo que es el power iso entonces vamos a buscar la imagen iso para cargarla ok ya tenemos cargada la imagen iso en el power iso ahora nos vamos a la carpeta source y una vez que tenemos abierta la carpeta source vamos a abrir la carpeta dll y esta dll lo que hacemos es que la vamos a arrastrar a lo que es la imagen iso y vemos nos la va a reemplazar entonces le vamos a decir que si a todo y listo entonces ya no la reemplazó ahora lo que hacemos es que le damos en guardar y aquí te va a decir el archivo ya existe desea reemplazarlo le ponemos que sí entonces ahora lo que va a hacer es que pues va a guardar todo de nuevo y tenemos que esperar porque pues como que va a reemplazar todo y pues cuando termine de hacerlo en un momento regresamos bueno aquí ya terminó de guardarse y como vemos ya está modificado y todo para que le instalemos sin el problema del tpm entonces miren aquí se ve lo que es la modificación y también estoy subiendo lo que se está hizo a mediafire para que ustedes la puedan descargar también si no quieren hacer estos pasos les voy a dejar la imagen hizo para que la descarguen entonces ya lo mejor cuando yo ya suba este vídeo ya se me habrá este subido esta imagen hizo a mediafire ok y pues bueno en el próximo vídeo vamos a instalarla en un equipo que no tiene las características del tpm entonces voy a aprovechar para hacer como la actualización ya que éste viene con windows 7 y podemos actualizar de windows 7 a windows ok y bueno con esto terminó este vídeo espero les haya gustado no olviden suscribirse en el like comenten el clic en la campanita para que reciban notificaciones nos vemos hasta la próxima está en el canal danny hasta luego